Todos estos vuelven en Deadpool 3 Y si gente, al fin un video de Marvel Así que hola, hola damas y caballeros Bienvenidos a una nueva edición del Murciélago de Krypton En la cual como bien deben saber por el título Vamos a estar hablando un poco de la tercera entrega de Deadpool Dentro del universo cinematográfico de Marvel Y son en estos momentos en los que me doy cuenta Que no tengo nada de Marvel Aunque bueno, podemos arreglarlo un poco No es mucho, pero es algo Pero bueno, ahora si, yendo a lo importante Tenemos que hablar de Deadpool 3 La cual no solamente es una de las películas más esperadas por los fanáticos Sino que también es una de las películas más importantes Para el universo cinematográfico de Marvel Porque a ver, recapitulando Seguramente recuerden que las primeras dos películas de Deadpool Se desarrollaban dentro del universo cinematográfico De los X-Men de Fox Este universo que tuvo su conclusión con la película de X-Men Dark Phoenix Pero que a fin de cuentas albergó a los mutantes Por casi 20 años y también a Deadpool El tema es que después de que Disney comprara 20th Century Fox Los derechos de los mutantes regresaron a Marvel Razón por la cual recientemente Ya pudimos ver a algunos de los mutantes llegar al UCM Y a ver, dije que Dark Phoenix fue la última película Porque no voy a mencionar esa cosa rara Que ya saben, no voy a mencionar esa cosa que pasó Bueno, si, acá está, se las muestro Pero la dejamos allá al lado, no pasa nada Ahora bien, el universo de los X-Men había concluido Si te haya gustado más o menos el final con Dark Phoenix Todo más o menos cerró Puertas cerradas, nuevos mutantes van a venir a Marvel y todo eso Pero en el medio de todo este quilombo Quedó la saga de Deadpool Que a ver, como les digo Si bien la saga de Deadpool estaba desarrollándose dentro del universo de Fox Al ser un personaje que rompe la cuarta pared Eso importa poco Y precisamente la segunda película de Deadpool Te dejaba la puerta súper abierta a una tercera entrega Y viendo el dinero que hicieron las anteriores dos ¿Por qué no sacar una tercera entrega de Deadpool? Razón por la cual entra el protagonista de esta historia Kevin Feige El cual junto a Ryan Reynolds hizo un acuerdo Para desarrollar la tercera entrega de Deadpool Dentro del universo cinematográfico de Marvel Manteniendo la clasificación R Que tenían las películas producidas por Ryan Reynolds Pero ahora integrándolo a lo que es El universo cinematográfico de Marvel Y a ver, eso fue justamente lo que causó que la tercera entrega de Deadpool Se convierta en algo mucho más multiversal Ya que está confirmadísimo que Owen Wilson Va a volver a interpretar al agente Mobius de la TVA en la película Siendo que es muy probable que parte de la trama de la película Sea Deadpool siendo perseguido por la TVA Justamente al final de la segunda película Deadpool hace una cagada viajando en el tiempo A millones de líneas temporales La cual seguramente sea la razón por la cual Lo van a estar persiguiendo en esta película Y bueno, a su escape por el multiverso A Deadpool se le va a sumar un compañero Que tenemos muchísimas ganas de ver Ya que hace unos cuantos meses En un divertido video junto a Ryan Reynolds Hugh Jackman confirmaba que iba a regresar A interpretar a Logan en la tercera entrega de Deadpool Que sí, Logan murió, ya lo sabemos Pero bueno, este es otro Logan Es otro universo Puede ser un Logan que sacaron un segundo antes de morirse Lo más probable es que sea el Logan del universo de los X-Men Y no del universo de Logan Porque para los que no lo saben Logan, la película, Logan transcurre en otro universo Siempre me pareció una fumada esa decisión Pero bueno, así son las cosas Pero nos quedamos con lo lindo que es que Hugh Jackman Vuelve a interpretar a Wolverine Y sí, tengo un par de cosas que hablar de eso también Aunque bueno, primero toquemos el tema de Deadpool Ya que hace unos cuantos días Deadline había confirmado Que la tercera entrega de Deadpool Estaba muy cerca de terminar su rodaje Y siendo que esta había empezado hace poco La verdad que fue una noticia que nos sorprendió Pero bueno, cuanto antes terminen mejor También tengamos en cuenta que con la huelga de guionistas También había salido otra noticia Que decía que como Ryan Reynolds Está acreditado como co-escritor de la película No iba a poder improvisar durante el rodaje de Deadpool O sea, solamente iban a tener que usar lo que está ya escrito en el guion Porque justamente Ryan Reynolds forma parte de esta asociación Pero bueno, contra todo pronóstico Parece que la película siguió rodando Y al fin, gente En estos últimos días de grabación Hemos tenido las primeras imágenes del nuevo traje de Deadpool Que a ver, van a desatar bastante polémica Lo sé, pero hay que mostrarla Ya que hace muy poco llegaban estas primeras imágenes Que nos revelaban el nuevo traje Que estará utilizando Ryan Reynolds en la película El cual a simple vista puede verse bastante similar A lo visto en Deadpool 1 y Deadpool 2 Pero sinceramente tiene alguna diferencia Entre ellas podemos destacar el color más rojizo que tiene el traje Asemejándose un poco más a los cómics Junto también a otro de los cambios más notorios Que es la hebilla en el cinturón de Deadpool La cual en este traje, a diferencia de los anteriores Sí que le hace honor al logo del personaje Al igual que en las historietas Ahora bien, siempre que salen este tipo de trajes La verdad es que hay controversia Porque yo estuve viendo gente que dice Wow, esto es una mejora Y hay otras personas que dicen que esto lo empeora Y a ver, personalmente para mí El traje sigue viéndose de su reputísima madre O sea, los trajes de los anteriores de Deadpool son una locura Y este también No obstante, no me gusta tanto el material que utilizaron para esta película Porque sí, se ve más rojo Y sí, se ve un poco más comiquero Pero que algo sea más parecido a los cómics No necesariamente es mejor Hay un millón de ejemplos de terribles adaptaciones Pero excelentes proyectos Ahora bien, sí, me gusta que sea más rojo Pero el material parece una tela O sea, parece un cosplay en algunos puntos O parece ese tipo de telas que usaban los trajes del Arrowverso No lo quiero rebajar a Deadpool al nivel del Arrowverso Pero para ejemplificar Ahora bien, hay otro punto Y es que le tenés que dar like al video Bueno, eso sí es importante Pero en verdad les quería comentar otro punto Y es que todo esto juega mucho con la perspectiva Ya que las comparaciones que veo con el traje de Deadpool 2 Son fotos sacadas directamente de Deadpool 2 Mientras que esto es una foto que sacó un random en la calle Y la foto se ve como se ve Mientras que cuando lo pasen por la película Hay 80 filtros de colores arriba Retoques de imagen La animación de los ojos de Deadpool Un millón de cosas más Y justamente la calidad de imagen Ya que recientemente también hemos tenido estas fotos liberadas por Just Shattered En las cuales podemos ver mucho mejor el nuevo traje Que está utilizando el Deadpool de Ryan Reynolds Y a ver, en estas fotos el traje me gusta muchísimo más Incluso podemos decir que está prácticamente igual que en la película anterior Pero con un poco más de rojo Pero en estas últimas fotos que les estuve mostrando El traje no se ve tanto de tela No, se ve más de cuero Y como les digo, en las primeras fotos no me convencía tanto Pero en estas segundas fotos que están saliendo me encanta Nuevamente, esto es un pequeño teaser O sea, es algo extra oficial que sale Que sacan la foto fotógrafo Sí, lo que quieras Pero no es algo oficial No es campaña de marketing de Deadpool 3 Va, eso creo Pero bueno, relacionándolo con esta filtración Y con estos trajes más parecidos a los cómics Parece gente que de una vez por todas Vamos a tener el maldito traje amarillo de Wolverine Porque según lo que comenta este insider El cual es bastante confiable En Deadpool 3 estaremos obteniendo por primera vez A Hugh Jackman vistiendo el clásico traje de Wolverine amarillo Yo todavía recuerdo esa escena que vimos en Wolverine 2 ¿Se llamaba Wolverine 2 o cómo se llama? Bueno, yo le digo Wolverine 2, soy un loco Pero todavía recuerdo ver esa escena en la cual el traje de Wolverine salía perfectamente igualado de los cómics Después tuve un efecto Mandela con esa escena porque me enteré que no estaba en el corte final o algo así Cuando vi la película me quedé flipando Después me volví a enterar que era una escena eliminada Pero bueno, efecto Mandela, no importa Porque lo único que importa es que estamos teniendo de vuelta a Hugh Jackman como Wolverine ¿Será la última vez? No creo Tenemos a Secret Wars a la vuelta de la esquina No veo a ningún actor interpretando a Wolverine en la cercanía Así que creo que Hugh Jackman se queda al menos por un tiempo o se va a quedar como Wolverine Y a ver, a ver, a ver, a ver, me van a tener que disculpar Porque resulta que mientras editaba este video O sea, literalmente hay un director's cut de este video que nunca van a ver Salió un compilado de noticias que revelan los cameos del multiverso de la locura que va a ser Deadpool 3 Y no exagero cuando digo multiverso de la locura así que agárrense de su suegra Porque se viene algo verdaderamente loco Ya que hace unas escasas horas The Hollywood Reporter sacó un comunicado oficial En el cual confirmaba que la actriz Jennifer Garner Volvería a interpretar al personaje de Elektra en Deadpool 3 Y a ver, si no la recuerdan me estoy refiriendo a la Elektra Que protagonizó esa famosa película junto a Ben Affleck Y que por alguna razón después terminó obteniendo su spin-off Yo vi Daredevil de Ben Affleck pero no vi la película Elektra La tengo pendiente, lo siento Pero estoy segura que no es mejor que Morbill Ahora bien, hace ya un par de semanas habíamos tenido rumores de que Ben Affleck estaba en el set de Deadpool 3 Y ahora gente, resulta que The Hollywood Reporter nos da esta pista Y con esta confirmación de un medio oficial My Time to Shine Hello Nos viene a confirmar otros cameos locos Agárrense porque se vienen spoilers gordos Ya que My Time to Shine Hello confirma que Jennifer Garner Estuvo grabando sus escenas como Elektra hace dos semanas Y junto a este comentario, el insider también confirma Que el Daredevil de Ben Affleck estará volviendo en esta película Junto a su Elektra ¡Es bueno, sí! A ver gente, a mí la verdad no me gusta el Daredevil de Affleck Pero me gusta Affleck, o sea, le tengo cariño al tipo Y por los memes que vengan Deadpool 3 Me viene como anillo al dedo O sea, ustedes imagínense la cantidad de chistes Que va a hacer Deadpool referente al Daredevil de Ben Affleck Lo pienso y ya me estoy riendo, jaja ¡Qué risa más falsa la puta madre! Pero bueno, nuevamente esto parece en los mismos rumores que Doctor Strange Y digo rumores porque todavía hay más Ya que My Time to Shine Hello todavía no se cansó Y comenzó a liberar muchísima más información de la tercera entrega de Deadpool Entre las cosas que ha confirmado recientemente Recientemente, también comenta que el actor Josh Brolin No volverá a interpretar a Cable en la tercera entrega de Deadpool Pero lo que sí comenta es que el dispositivo para viajar en el tiempo Que tenía este personaje en la segunda parte de Deadpool Y que como vemos al final de la película Wave lo usa para salvar a su novia Será un objeto sumamente importante en la trama de Deadpool 3 Nuevamente con esto que les comentaba antes Seguramente la película sea de Deadpool escapando de la TVA En el camino se encuentra con Wolverine Y lo lleva con él en este viaje Y mientras van escapando, van viajando en el tiempo La máquina se rompe Sumado a las ramificaciones del multiverso que hay ahora en el MCU Terminan apareciendo en diferentes universos Conociendo a diferentes variantes de Deadpool Diferentes variantes de Wolverine Y por qué no otras variantes de los X-Men Y acá agárrense de vuelta porque se van a venir Ya que My Time to Shine Hello también confirma Que en esta película tendremos el regreso del magneto de Ian McKellen Junto al profesor Charles Xavier de Patrick Stewart 3, 2, 1, PUM Y a ver gente, no grito más porque no puedo Me van a cagar a pedo mis vecinos ¡Pero vuelve Magneto, carajo! ¡Vuelve Magneto! Obviamente también me emociona Charles Xavier, gente Pero Magneto lo vemos hace mucho Y también me da un poco de gracia pensar Que seguramente Charles Xavier regrese Para verlo morir porque ya va La sexta, séptima vez Ya me perdí Porque no se olviden que Wanda mató a Charles Xavier Del 838 en su universo Y eso me trae a la otra pregunta ¿De dónde vienen estas variantes? Pues bueno, resulta que de Hollywood Reporter Junto al informe en el cual confirmaba La presencia de Electra en la película Confirma que Deadpool 3 contará con varios personajes de Marvel Que eran propiedad de 20th Century Fox Y esto básicamente confirma una teoría Que los fanáticos tenemos hace mucho tiempo Ya que cuando empezaron a salir los rumores De que Deadpool 3 iba a ser literalmente Mutiverse of Madness Porque si conocen un poco al personaje de Deadpool Sabrán que hay una historia muy importante Que se llama Deadpool mata al universo Marvel Y a ver, Kevin Feige no va a permitir Que Deadpool mate a sus Vengadores Que mate a sus Capitanes Américas Que mate a sus Spider-Mans y todo eso Sería perder mucho dinero de golpe Pero siendo que el universo de Fox de los X-Men Ya está muerto Y a pesar de todo es un universo que todavía nos gusta Imagino que van a querer ir por el lado De que Deadpool mata al universo Marvel de Fox Lo cual lo veo perfecto Porque recordemos que también están rumoreadísimos La aparición de los 4 fantásticos de Fox Todos personajes de Marvel Pero cuando sus películas eran hechas por Fox Así que imagino que el Magneto que veamos en la película El Charles Xavier que veamos en la peli E incluso el Wolverine que veamos en esta peli Sean los de la última línea temporal de los X-Men que conocemos O sea, si no me equivoco La que se restaura al final de Días de Futuro Pasado Porque nuevamente recuerden que Logan está en otro universo No hay palabras para describir mi felicidad con la tercera entrega de Deadpool Y sí, ya sé lo que me van a decir Ay Murciélago, no te emociones My Time to Shine Hello es el mismo que dijo Los mismos rumores de Doctor Strange en el multiverso de la locura Pero bueno, ya está Si me como el bait, me como el bait Y la verdad es que My Time to Shine Hello La única vez que no le pegó fue con Doctor Strange El resto de veces y el último tiempo Hasta con DC viene pegándola Muchachos, consígame una vano Porque Deadpool 3 será cine Y si te gustó el video Te recomiendo que le des like Te suscribas Y vayas a ver este otro video que te dejo por acá Que de verdad está muy pero que muy bueno